Pues bien mis amigos, continuando con el tema de los termostatos Ahí topándome en comentarios, me han dicho Marcos Yo he comprado termostato nuevo de la marca Ranco, de la Cooltech Y otras marcas por ahí, y no me ha servido, no me ha funcionado Pues mis amigos, todos estos termostatos universales, inclusive los originales Tienen un modo de calibración, un punto de calibración Esto lo vamos a hacer en dado caso de que nuestro aparato termostato no corte Ni metiéndolo a nuestro hielo refrigerado Y el modo de calibrar esto, pues es relativamente fácil pero delicado Vean, este es el que tengo aquí, este otro también es nuevo Pero este ya tengo un enredadero aquí con el bulbo Vean, miren, este es un ranco, es nuevecito también Y si nos fijamos, aquí Tiene un tornillo Ese pequeñísimo tornillo, mis amigos Que te voy a aconsejar yo Que nuestra temperatura del botón lo pongamos en el puro medio En el puro medio, si Este botoncito va a calibrar la temperatura Es muy sensible Le vamos a dar, si lo giramos Eh, como me explico Ahorita no está cortando Yo lo sumerjo Y no está cortando Si Para, si yo quiero que corte Más rápido Lo voy a girar Si Contra las manecillas del reloj Le voy a quitar Si Y así me va a cortar Va a entrar el sistema O perdón Va a entrar en modo de que Lo estoy forzando Para que corte más rápido Que no alcanzó a cortar Lo giramos Lo seguimos girando Una cuartita O sea, poquito Cualquier cosita Lo sumergimos Y checamos continuidad Si corta o no corta Si le damos Hacia la derecha Va a retardar más El cortado El corte termostático Entonces Lo giramos Hacia la izquierda Si Contra las manecillas del reloj Y le estamos dando la señal De que nos corte Más rápido Si Por otra parte Por aquí por abajo Aquí tiene un taponcito Yo lo quite Tiene esta perillita Si Esto es para regular A la hora que va a encender El encendido Si yo lo giro a la derecha Estamos hablando Que si Ahorita está Va a encender Cuando esté a 5 grados El refrigerador Yo quiero que encienda A 10 grados Le giramos Poquito A la derecha Y va a encender 6-7 grados No nos dice aquí Eso es un cálculo Lo estamos calculando Pero si le damos Otra cuarta parte Lo podemos dejar Que encienda Hasta los 10 grados O sea Va a cortar Al 1 o 2 grados Nos va a apagar El compresor Y hasta los 10 grados Nos va a encender De nuevo El compresor Esa es una manera De calibrarlo Ojo No se recomienda Hacer esto Porque se supone Que estos compadres Ya vienen calibrados Este está en buen estado Nomás que tengo Un enredadero aquí Este otro También está en buen estado Ya lo probamos En el anterior video Entonces Si tú tienes ese problema Lo puedes calibrar De ese modo Pero Si aún así Calibrándolo No quiere cortarte Tú lo metes en hielo No corta Pues vamos a decir Que está en mal estado Pero antes de descartarlo Tirarlo a la basura Intenta calibrarlo Y probablemente Logres que funcione Ya Si calibrándolo No logras que funcione A la basura Mi nombre es Marco Segura Yo te veo En un próximo video Buenos amigos Ya sabes Bienvenidos una vez más A este canal Tu amigo Compadre Compañero Marco Segura Te saluda Desde nuestras instalaciones Del Cuartucho Fuego de Engine Tools Aquí en las ciudades Los Mochis Sinaloa México Mis amigos Como están Espero que estés Bastante bien Ya sabes Que te voy a invitar A que te suscribas Actives la campanita Y un favorzote Muy grande Mis amigos Ayúdame compartiendo el video No cuesta absolutamente nada Ayúdame a llegar A más gente Y por ahí Ya sabes Noticias Ya mero abrimos El próximo canal Ya mero les paso El nombre El nombre Chusco Que le vamos a poner Pero En aquel canal Podemos hacer Lo que se nos antoje Pues bien Ahora Estamos en Engine Tools Y estamos en refrigeración Vamos a A seguir hablando Del termostato El videito Que les mostré Anterior a este Que hablamos De un termostato universal De como lo probamos Pues ahora vamos a ver Como lo vamos a calibrar Esto no siempre se hace Un mensaje La verdad no A menos que esté Mal logrado Maltratado O dañado El termostato Porque tú sientas Que no corte O le apagues Todo el botón Y tu refri no corte Perdón Hay unas maneras De calibrarlo De calibrar El corte De la temperatura Y calibrar A la temperatura Que va a entrar Esto por medio De unos tornillitos Recuerda que es un Termostato mecánico Así que Aquí te muestro Como lo hacemos Es facilito Pero ojo No es muy común Que se haga No se hace A menos que sea justo Y necesario Así que Vamos a calibrar Este O te voy a decir Como calibrar Este Termostato La marca arranco Pero aplica Para cualquier universal Inclusive para los Originales también Vamos para allá